¡Suscríbete al canal! Por el empresario Samir Villaverde, quien también recalcó este testimonio es el abogado César Nakazaki. Hay que mencionar que Karelin López, que es una empresaria que además se ha reunido en varias ocasiones con el presidente de la República y quien además realizó o organizó la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente, ha señalado que habría una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una mafia en la cual estarían integrados dos congresistas de Acción Popular y varios miembros de la presidencia de la República, además de los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. Es una información preliminar según el testimonio de la señora Karelin López, quien también ha referido que ha tenido que mandar a sus hijos al extranjero, porque esta presunta mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la habría amenazado de muerte. Hay que mencionar además que después de estas declaraciones, la presidencia de la República ha mencionado y ha rechazado tajantemente las especulaciones que se han difundido por redes sociales y directamente han mencionado que son falsas las recientes especulaciones sobre una posible o próxima renuncia al cargo por parte del presidente Pedro Castillo. El jefe de Estado participó el día de ayer en una actividad del sector agricultura de Nancón y seguirá con su agenda de trabajo en cumplimiento de la política general de gobierno. Reiteramos que el mandatario indicó en más de una oportunidad que continuará con su gestión hasta el 28 de julio del 2026. Así es. Ayer el presidente, con un discurso que sostiene desde el día uno de su gobierno, afirma que esto es un afán de desestabilizar a su gobierno de un grupo minoritario que no acepta los resultados, que tiene otro tipo de intereses. Lo ha repetido hasta el cansancio, el día de ayer. Así que te queremos agradecer por estar ahí en ese punto, mantente ahí porque es aún muy temprano, seguramente más adelante habrá más movimiento y tenemos que regresar contigo. Pero donde al parecer ha habido más movimiento que dentro del propio palacio de gobierno ha sido el pasaje zarratea a lo largo de estos meses. Una casa cuestionada precisamente porque este no es un lugar de despacho del presidente de la República. Sin embargo, era la entrada y salida de varios personajes que hoy están involucrados en esta grave denuncia y en este círculo presunto de corrupción que tiene además de por medio varias licitaciones millonarias. En el lugar, en pasaje de zarratea, está nuestra compañera Yulisa Rivera a esta hora de la mañana para que también nos dé información en vivo. Yulia, adelante. Claudia Pamela, así es, es una casa muy importante, la vivienda de Pedro Castillo o donde se alojó durante todo este tiempo desde que inició la campaña electoral. Y efectivamente hemos visto que distintos personajes ingresaron a este inmueble. Sin embargo, a pesar de todo el movimiento que hemos visto durante estos siete meses, esta mañana vemos el pasaje zarratea bastante tranquilo, como ustedes observan, no hay vehículos estacionados como normalmente veíamos antes, pues estamos en un pasaje bastante estrecho. Pero el día de hoy amanece tranquilo, teniendo en cuenta que estamos hablando del inmueble que se encuentra en el pasaje zarratea donde presuntamente se habría reunido el presidente Castillo con Carelín López. Y así fue difundida estas imágenes a través de un medio de comunicación donde se la ve ingresando a este recinto en algunas oportunidades. Hay que precisar también que esta investigación inicia luego de ver estas imágenes que se dio en un medio de comunicación. Estamos hablando de la empresaria Carelín López Arredondo, de 41 años, que presuntamente habría tenido reuniones dentro de este inmueble. Sin embargo, todo lo que se ha mencionado en estos últimos días ha sido negado por el presidente Pedro Castillo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en pasaje de zarratea, pues prácticamente esta investigación habría iniciado luego de difundirse estas imágenes cuando Carelín López ingresaba a este inmueble en el distrito de Breña, Claudia Pamela. Bien, Yulisa, te agradecemos mucho por la información. Estamos entonces en Zarratea, pero también estamos en los exteriores de Palacio de Gobierno con nuestro compañero Sandro Marlos Rojas, atentos a cualquier movimiento que pueda producirse el día de hoy. Y vamos a recordar, porque justamente como ya lo hemos mencionado, vamos a recordar. Vamos a recordar.